El acebo es un árbol tradicional navideño, debido a sus hojas perfectas, dentadas, muy verdes y sus vallas rojas, sus frutos que maduran ahora para noviembre, diciembre y para estas fechas, son un adorno decorativo en todas las casas. Es un árbol que ha sustituido al muérdago y a veces se confunden, pero el muérdago es una planta parásito y el acebo no. La madera del acebo ha sido muy apreciada y una curiosidad es que las ventanas del Palacio Real de Madrid están hechas de esta madera, desde su reconstrucción. Tiene propiedades medicinales, laxantes y diuréticas, a partir de la infusión de sus hojas. Y puestos a presumir, yo creo que la madera del acebo ha sido muy apreciada.